Este... En un rato le mandamos Bien sabroso en la seguridad En un rato le mandamos Y nos quedamos bien alterados Se me acaban las ideas ¡Ay! ¡No te llevo! ¡Ay! 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 Si no me equivoco Argentina está jugando en la cancha de boquita ¡Ay! 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 ¿Hay algo que tenga que irte? ¿Esta es la 2B generaos de mi casa? ¿Esta es la 2B? ¡Hey, sí! ¡Pedического! creo que el de este es de mi prota de Tokyo Ghoul pero si pero como tiene la mitad, suje al juego local no te siguen a la puerta de mi el poder de este es de mi ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Parece que este sitio en el área de la montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!